...de músicos. Él es Guillermo Peralta. Un aplauso para él, por favor. ¡Epa! Esta es Estoy Enamorada. ¡Suscríbete al canal! Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocín Y ahí en el aire dibujar tu nombre Pronto con el mío Llena una corda dulce de gritar Hacia locuras con tus sentimientos Llena la dulce dulce de tu cuerpo ¡Sepas lo que siento, bebé! ¡Que estoy enamorada! Y tu amor me hace grande ¡Que estoy enamorada! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien me hace amarte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdo solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte ¿Cómo dice? Que estoy enamorada Y tu amor me alegra de ti Que estoy enamorada Y creer que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callar Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Que estoy enamorada Que estoy enamorada Y que bien me hace amarte Dilo Que estoy enamorada Que soy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Que bien, que bien me hace amarte Que bien, que bien, que bien, que bien Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ay, ay, ay Un aplauso para Guillermo, por favor